Ayer sesionó y votó el Tribunal Electoral y terminó dando la razón al INE, la votación cerrada de 4 a 3, en el que determina que el ejercicio que está haciendo Morena puede continuar siempre y cuando no se llame al voto, no se usen recursos públicos, no se usen los tiempos oficiales en medios electrónicos, básicamente. Tú te la preventivas, exactamente, le validó todo al INE, lo que nos ha dicho precisamente en el Tribunal Electoral, es que ahora la sala regional especializada va a entrarle al fondo al asunto, pero pues da la impresión, y es eso, da la impresión serio de que es patear y patear y patear el voto. Eso, digamos que no es culpa por lo pronto del INE. El consejero Jorge Montaño es integrante de la Comisión de Denuncias y Quejas del INE, que es precisamente la discusión y los resultados que se pusieron ayer en el tribunal, y pues los validaron, así ha sido 4 a 3, pero los validaron, consejero, buen día. Votación cerrada, buen día, Jorge. Buenos días y un saludo a tu amplio auditorio. Pues entonces, ahora sí que cómo lo reflexionan ustedes, cómo lo toman al final, pues les dan la razón de lo que ustedes están planteando, ¿no? Que se vayan por el borde, pero pues no sea descaradamente algo que nosotros pensamos, luego lo es, mítines, etcétera, llamados, propuestas, algo que parecen campañas, pero que ustedes dicen no deben de parecer. Es correcto, como autoridad administrativa, se puede dictar una medida cautelar, pero no podemos entrar al estudio del fondo, eso le corresponde a la sala especializada. Y también debemos privilegiar, por supuesto, nosotros, algunos derechos y libertades, ser muy cuidadosos en ello. No podemos distinguir nosotros donde la ley no distingue. Y efectivamente se confirma esta determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Y lo que se consideró en esta comisión precisamente fue que no se podía detener el proceso y los plazos para la selección de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, pues se trata de un proceso autoorganizativo de este partido. Y lo que se hace es dictar unos lineamientos, emitir unos lineamientos como autoridad administrativa nada más. Entonces así seguirán las cosas. Siempre y cuando no hay un llamado expreso al voto, no haya dinero público, no haya uso de los aspirantes en la radio y la televisión, en los tiempos oficiales de los partidos. Pueden seguir así. Bueno, aquí lo que, dentro de los puntos relevantes es que no se solicite efectivamente el favor al voto, a favor o en contra de alguna persona, que eso también hay que señalarlo. A veces no nada más se solicita el voto a favor, también se puede solicitar el voto en contra de determinada persona. Aquí queda muy claro, ni a favor ni en contra de alguna persona. Y que no presenten propuestas o plataformas. Y algo muy importante... Marcelo Ebrard lo hizo el lunes. ¿Una de seguridad? ¿Se le puede poner el nombre que se quiera? Porque ahora se le cambia el nombre y parece que con eso se aprueba. Lo que hizo Marcelo Ebrard el lunes, consejero, fue presentar una propuesta en seguridad. Bueno, en cuanto nosotros tengamos en la comisión la denuncia, procederemos precisamente al estudio de la misma. Mientras tanto... No llega nada. Como autoridad administrativa, nosotros emitimos lineamientos. Si la sala superior o el tribunal ya de alzado nos las revoca, bueno, entonces algo no estaríamos haciendo bien. El asunto... Sí, sí, perdón. Sí. Perdón, perdón. Pero han sido confirmadas. Estamos ante un proceso electoral inédito entre sus tiempos, ante lo que se espera en cuanto a participación ciudadana, instalación de casillas, en cuanto a voto en el extranjero, el voto en prisión preventiva. Hay muchas cosas novedosas en este proceso electivo que ya iniciaremos en el mes de septiembre. Hablo del proceso federal. Más allá que también vendrán los procesos locales en los cuales el Instituto Nacional Electoral participa coordinadamente con los órganos públicos locales electorales. Entonces, ante esta situación, el INE lo que está como autoridad administrativa es, a través de esta comisión, y los acuerdos que se puedan ir trabajando en el Consejo General para ir normando lo que como autoridad administrativa tiene facultado ante la propia Constitución y las normas electorales. Ahora, consejero, el punto es, y sé porque no les toca a ustedes, ustedes no son legislativos, pero dadas las condiciones y circunstancias que dan, pues la ley electoral le pueden dar la vuelta, lo que sea, están haciendo pre-campaña, eso es lo que parece. ¿No sería momento de quizá empezar en promover ya el cambio a estas reglas tan limitantes? Sí, históricamente, después de cada proceso electoral, principalmente un proceso federal, podemos ver que se dan reformas. Claro, consideramos que sí es viable hacer el estudio de una reforma, pero para entonces tendrá que ser después de este proceso electoral que estamos por iniciar en septiembre. ya estamos próximos a iniciarlo, ya no estamos dentro de los términos constitucionales para poder llevar a cabo una reforma. Vamos con las reglas que hoy tenemos, vamos con acuerdos con lo que podamos como autoridad electoral administrativa, nosotros ir normando precisamente este tipo de situaciones. Pero sí quiero comentar algo, que la validez o no de un acto de esta naturaleza corresponde al estudio de fondo, el estudio de fondo de este tipo de asuntos es por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Está la sala regional especializada. Algunas cosas podremos nosotros con mucho gusto darles respuestas a ustedes, en otras pues tendrán que ser precisamente quien forman parte de estos otros órganos electorales. Por ejemplo, en el caso de las bardas. Por ejemplo. Ustedes no tienen en este momento nada que opinar. Las bardas, los anuncios espectaculares. El reparto de sartenes, ¿no? Bueno, cuando precisamente llegan este tipo de anuncios, ya hemos tenido, se ha resuelto y la sala superior ha confirmado la determinación que tiene la Comisión de Quejas y Denuncias. Habría que preguntar cuál ha sido el estudio que ya de fondo ha hecho el órgano jurisdiccional. Porque el estudio que hace el órgano administrativo determina que no se encuentran elementos. Insisto, donde la ley no distingue, nosotros no podemos distinguir que se necesita, que se requiera actualizar, armonizar a las condiciones actuales la normatividad electoral porque es una materia muy dinámica. La más cambiante del derecho es el electoral. Por supuesto que sí. Pero mientras tanto, no se dé eso. Nosotros tenemos que caminar con lo que contamos el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Gracias, Jorge. A sus órdenes, excelente día. Y si me permites, un saludo para todas las y los abogados en este día. Correcto. Hoy es el día del abogado.